Elisa Carrillo, bailarina mexicana y reconocida internacionalmente, llega a Puebla para presentar la gala de estrellas Elisa y Amigos 2023. Puesta en escena con más de 20 artistas internacionales presentando lo mejor de la danza clásica y contemporánea, la sede es el Auditorio Metropolitano en la Ciudad de Puebla el próximo 18 de julio a partir de las 19 horas. Esta reconocida bailarina originaria de Texcoco, Estado de México, organiza la gala Elisa y Amigos con la cual trae a nuestro país bailarines de diferentes confines de la tierra, que son grandes estrellas de la danza a nivel mundial. Sus allegados reconocen que posee un liderazgo fuera de serie. Tenemos un repertorio variado, lo más importante que está pasando en la danza clásica, los grandes clásicos que se presentan en todos los eventos internacionales de ballet. También tendremos coreografías que son innovadoras, todo el trabajo de grandes coreógrafos que se están haciendo en diferentes partes del mundo. Y bueno, que sepan que todos estos bailarines son estrellas en sus compañías, en diferentes compañías del mundo. Entre ellos tendremos, solo por mencionar algunas, el Ballet Nacional de Finlandia, de Noruega, de Berlín. La también embajadora de la cultura en México, Elisa Carrillo, se dijo emocionada de regresar a la ciudad de Puebla. Además de anunciar que para el 19 de julio visitará Tlatlauquitepec y Teciutlán, donde ofrecerá un conservatorio gratuito sobre danza. Siempre es una alegría también poder compartir con todas las jóvenes generaciones lo que es el mundo de la danza, el mundo que me ha cambiado la vida, que me hace una mujer muy feliz y que me ha hecho también disfrutar día a día de lo que tanto amo, que es una carrera maravillosa, como todas, que implica mucho esfuerzo, mucha disciplina, pero sobre todo mucho amor. Vía remota y desde Teciutlán, Puebla, el gobernador Sergio Salomón Céspedes le dio la bienvenida, destacando la labor que se realiza para la divulgación de la cultura en todo el estado. Y muchas gracias por visitarte, Teciutlán y Tlatlauquitepec, dos grandes pueblos mágicos, en donde vas a dejar huella en el corazón y la mente de muchos jóvenes. Y esto es algo que tengo que agradecerte y reconocértelo. Gracias por tu actriz. En verdad, gracias por tu compromiso, gracias por estar en Puebla. Gracias en nombre de la niñez de Tlatlauquite, de Teciutlán, en donde harás algo que va a impactar en su corazón y en sus vidas. Y bueno, va a ser una gran gala y te vamos a estar ahí disfrutando, sin duda, en los próximos días acá en nuestro querido estado de Puebla. Los costos están a partir de 500 pesos, tanto en taquilla como en Black Ticket. Hay descuento del 10% para todas las escuelas y compañías de danza en Puebla, quienes tendrán la oportunidad de apreciar el ensayo general de la gala de estrellas Elisa y Amigos 2023. Edgar González en las imágenes, Víctor Ordóñez, Noti 13.